Amigos y amigas sean bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa, les habla Yannely González y de inmediato vamos con las informaciones más destacadas de la semana. La inventiva de la Fuerza Laboral de Corpoelec Industrial logra la reactivación de la planta de recuperación de transformadores eléctricos en Carora, Estado Lara. Vamos a tener una capacidad de producción de 200 transformadores mensuales con estos hombres y mujeres que con su inventiva y poniendo empeño en algunas partes y piezas que hemos diseñado aquí mismo en las plantas y algunos repuestos que no vamos a decir cómo los traímos, pudimos activar esta planta hoy en día. Autoridades de la Vicepresidencia de Servicios Públicos acordaron medidas para optimizar el sistema hídrico y eléctrico del Estado Carabobo a través de pozos de agua y un plan al sistema de energía para toda la infraestructura, a fin de brindar mejoras en el abastecimiento del vital líquido. La Fuerza Trabajadora de Corpoelec inició labores de instalación de tres unidades de generación, distribuida en planta coche, así como la recuperación de dos equipos que se encontraban inoperativos, con el fin de garantizar el servicio eléctrico en el municipio de Villalba en el Estado Nueva Esparta. Como parte de las acciones del Plan de Atención Integral a los Espacios de la Universidad Central de Venezuela, fueron supervisados los trabajos que se ejecutan desde la Vicepresidencia de Servicios Públicos para reacondicionar cada rincón de la ciudad universitaria y entregar a la población estudiantil un recinto renovado. Como parte del Plan de Amor en Acción a las Víctimas de la Guerra Económica, se desplegó una jornada integral en la comunidad Los Erazos, ubicada en San Bernardino, para atender a más de 6.000 habitantes del sector con diversas labores de recuperación de espacios, fortalecimiento de servicios públicos y entrega de 1.300 bombillos de tecnología LED. Este mensaje vigente al son de esta canción Vamos a ser más conscientes para un consumo mejor A mi vecina del frente un gran susto le dio Por malgastar la corriente un poco alto pagó Activa la conciencia con energía y eficiencia Hemos llegado al final de Potencia Informativa Recuerda que cada una de estas noticias las puedes ampliar a través de nuestras redes sociales Gracias por ver el video Gracias por ver el video